Se logró la creación del Club de Madres Tabita en la provincia de Escope, en el anexo El Olivar. Esta entrega de resolución de formalización estuvo acompañada de donación de remesas e implementos de cocina, a cargo del alcalde del mencionado lugar y regidores. Madres que trabajan en el campo, nosotros todos laboramos en agricultura, somos peones, todos trabajamos, algunos trabajan en empresas, nuestros hijos se quedan, pero sin embargo el comedor nos ayuda, ¿por qué? Porque esos niños no pueden cocinar en la casa y vienen a recoger acá sus alimentos. Así es, por eso es la que no se ven casi todas las socias acá, porque mayoría de las madres trabajan. Este nuevo comedor, gestionado por la subgerencia de desarrollo económico local, a través de la oficina de programas sociales, beneficia a más de 70 moradores y les carecen de algunos servicios básicos como electrificación. Recuerdo que me fue a rogarle, llevando documentos y me negaron, pero sin embargo seguí persistiendo, orando mucho a Dios, oré mucho a Dios y gracias logré en nombre de todas las madres y todos los niños. Las integrantes del nuevo club de madres mostraron su satisfacción, pues no habían encontrado respuestas positivas de la municipalidad distrital para hacer realidad este comedor popular. Gracias. 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 Gracias.